... Así de bien se lo pasaron hace unas semanas en la Sala Revolver de Murcia... ...así de bien se lo pasaron los asistentes al concierto de Vuelve Abril... ...y a juzgar por las imágenes, miembros del grupo también disfrutaron de lo lindo. Vamos a averiguar cosas de esta banda, vamos a conocer a dos de sus cuatro componentes... ...vamos a saber cuándo se lo podrá pasar también la gente en el próximo concierto. Pablo Martínez, Antonio, Toni Fuentes, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Se lo pasaron ustedes bien, ¿no? En el bolo este que dieron en la Sala Revolver. Eso parece, ¿no? Eso parecía. Y el público igual. Totalmente. Sí, cosa que nos sorprendió, la verdad. O sea, al final yo creo que como grupo pequeño... ...tú vas a los sitios e intentas contar tu historia, pero en muchos casos... ...pues la gente no te escucha, no tiene la repercusión porque no te conocen, básicamente. Y sin embargo allí, es cierto que se juntó un poco, que habían amigos y demás... ...pero se generó un ambiente con el resto del bar, que había mucha gente que no conocíamos... ...que fue increíble. Qué bueno. Oye, pasárselo bien es, digamos, uno de los propósitos fundacionales del grupo, ¿no? En 2002 se fundó el grupo y tenían como objetivo o propósito pasarlo bien y publicar temazos. Efectivamente, además en ese orden, porque nosotros veníamos de proyectos antiguos... ...y lo que aprendes de esos proyectos es que lo primero en la música y en un grupo musical... ...que son un grupo de muchas personas, es tener antes que compañeros músicos, compañeros, amigos de verdad. Y eso nos ayuda mucho a componer temas y a la hora de estar mucho tiempo juntos, encerrando una sala sin ventana... ...y prácticamente sin ventilación, a la hora de poder convivir y poder generar un ambiente entre nosotros... ...que ayude a eso, a hacer temas muy guays y un buen ambiente en el grupo. ¿Cuántas canciones llevan ya publicadas? ¿Qué son, siete? Creo que sí. ¿Siete temas? Creo que sí. ¿Y cuáles son sus próximos proyectos? ¿Qué es lo próximo que tienen previsto lanzar? Vale, pues bueno, ahora mismo estamos trabajando en muchas cosas. En plan, tenemos un videoclip que estamos cocinando, también queremos sacar merchandising... ...para llevar a los sitios donde toquemos y bueno, estamos con dos canciones a medias. Vamos a ir en marzo, en marzo a Madrid, en marzo a Madrid a grabar uno de los temas que tenemos... ...y ya yo creo que por comentar, poco más, ¿no? Que tengamos... En proyectos musicales, si conciertos hay alguno a la vista... Sí. ¿Cuál sería el, si se puede decir, fecha para que la gente vaya a disfrutarles? ¿Cuál era el próximo? ¿Era en marzo también? El 2 de marzo, el 2 de marzo en la music, en la sala music, que vamos a ir acompañando a un grupo que nos hablaron hace poco... ...que venían a Murcia y que sí queríamos todas con ellos y les dijimos que claro, que nosotros todo lo que sea... ...poder repetir eso que hicimos en Revolver, para adelante. El 2 de marzo en la sala music, en Murcia, en el entorno de la Plaza de Toros, dentro de la Plaza de Toros, en Los Bajos. Les he leído decir que están evolucionando muy bien como grupo, ¿no? Que tienen cada vez más claro lo que hay que hacer. ¿Es cierto? A ver, yo creo que sí. Sí, sí. Que al principio, bueno, yo, por ejemplo, yo y Javi, que es el guitarrista, nos incorporamos al proyecto más tarde. Ellos venían de un proyecto anterior, ellos venían de un proyecto anterior y con el tiempo, al final, acabamos entrando nosotros... ...ya habían algunos temas compuestos y hechos y ya fue entrar nosotros, adaptarnos un poco a lo que estaban haciendo... ...y ya yo creo que el hecho de haber empezado a trabajar los cuatro juntos nos ha hecho como encontrarnos a nosotros mismos... ...y el último tema que sacamos, de hecho, habla de eso, habla de que hemos sentido una conexión tremenda, que somos más familia que grupo de música ahora mismo. Pablo, usted es el bajista, ¿de dónde le viene la afición por la música? Ya, pues yo diría de mi tío, porque mi tío es guitarrista de un grupo de punk en Cartagena, Cante Pin Relico. Hombre, claro. Y he crecido viendo lo que hacía, flipando en su casa con los instrumentos. De pequeño ya me colgó el bajo y pues de ahí me viene. Al final he visto a mi tío, me encanta lo que hace y me puse a hacer cosas musicales y quedando un día con Toni me acabó proponiendo lo de ser el bajista del grupo. Y Toni Fuentes, que es el batería, ¿de dónde le viene la atracción por la música a usted? Pues la verdad es que te diría que en mi familia no hay músicos como el caso de Pablo, pero yo empecé de pequeño en el conservatorio... ...y a partir de ahí, de las pocas cosas que tenía clara, que quería tocar el tambor, que luego me di cuenta de que ahí era de las últimas cosas que hace. Pero yo creo que ahí fui haciendo bola y cuando descubrí la batería que me compraron mis padres fue como, esto me gusta y mucho. Así que ya pues quedé con colegas, con Miguel, por ejemplo, que lo conocí de bachiller. Y empezamos, quedamos un día en una sala perdida, por no sé qué pueblo de Murcia, de ensayo por hora y a partir de ahí ya pues digamos que surgió la magia. Háblenos un poquito de los otros dos miembros del grupo, del cantante y del guitarrista. Bueno, empiezo en tu comité y yo me voy a dejar. Pues a ver, Miguel, yo lo conocí de bachiller y a partir de ahí, junto a otro chaval con el que iniciamos un grupo llamado After Midnight, empezamos a ensayar y a sacar temas. Y ahí estuvimos bastante tiempo, yo te diría que, no sé si fueron ocho años aproximadamente. Y cuando terminamos ese proyecto dijimos, vale, nos quedamos Miguel y yo solos y dijimos, queremos seguir haciendo música de una forma u otra. Y en base a eso fue como nació Vuelve a Abrir, el querer seguir haciendo música, no querer dejarlo. Y conocimos, si no me equivoco, fue primero a Javi, que lo conocí a Miguel de la carrera, del magisterio musical. Y yo conocí a Pablo de la carrera también y así fue como ellos se unieron al grupo. ¿Y nos apunta usted algo? Bueno, sí, nada, eso es curioso. Los dos músicos y los dos ingenieros, al final nos juntamos por cosas de la carrera. Y nada, en verdad ya te has pedido a Javi también. Así que pues tampoco tengo mucho más que cantarte de gente del grupo. ¿Se imaginan viviendo de la música algún día? Porque de momento no se puede vivir de esto, ¿no? Solo se gasta dinero. ¿Se imaginan viviendo de la música algún día? Ojalá, nos gustaría, la verdad. Es un poco nuestra meta. Lo que pasa es que somos conscientes de que hoy en día es muy difícil. Por eso, a corto o medio plazo, nos tenemos pensado dejar los trabajos que tenemos. De hecho, es lo único que nos crea los fondos ahora mismo para poder invertir en música. Pero yo creo que da bastante para dar por el dividir eso. Sí, sí, a ver, hay que trabajar, hay que esforzarse y si pasa, pues que pase y le podré pillar un jardín a mi perro. Que siempre me gusta decirlo. Yo si alguna vez esto funciona, le voy a comprar un jardín a mi perro y se va a quedar a gustísimo. ¿Es difícil abrirse camino en el mundo de la música hoy día? Sí. Sí, porque es un mundo que, aunque no lo parezca y creo que cada vez menos, yo creo que está muy ligado a los contactos que tiene dentro del mundo. Entonces nosotros eso, por ejemplo, lo estamos viendo bastante. Y es verdad que no quita que tú, por tu propia cuenta, puedas conseguir cosas, pero es verdad que se facilita mucho en si tienes contactos. Entonces, podría sí, pero es difícil. Y cómo llevan cuestiones como tener una oficina, gente que colabore, que trabaje con ustedes, la producción, en fin, esto, ¿cómo lo llevan ustedes? Pues bueno, ahora mismo estamos interesados en buscar un poco a alguien que nos ayude, que nos aconseje y que nos haga llegar a donde nosotros, por nuestra mano, no sabemos llegar. Pero bueno, eso está al final, hay que hacerlo poco a poco, hay que ver a dónde nos movemos. Y también al ser un grupo pequeño, pues mucha gente a veces no apuesta por ti. Muchas veces es más fácil comprar las cosas cuando ya están funcionando. Así que, pues de momento a seguir trabajando, por lo que dices de la producción, estamos produciendo la mayoría de lo que hacemos aquí en el estudio del señor Guindilla, con Javi Desiderio. Y estamos muy contentos de trabajar con él, nuestro padre musical del grupo, tenemos muy buena relación y la verdad es que es genial trabajar con él. Pues nada, a seguir perseverando, como decía cierto presidente, expresidente del gobierno, a seguir perseverando. Y les deseamos mucho éxito, porque el éxito popular, grande, está a la vuelta de la esquina, si no que se lo digan a Arte Bogotá, por ejemplo. Totalmente. Menuda explosión la de este grupo. Así que les deseamos lo mejor. Seguimos en contacto y les vamos a seguir la pista, sobre todo a partir de ahora, de esta entrevista. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias.